Yalitza, Aparicio y Lady Gaga impactaron a sus fans tras protagonizar un cálido encuentro antes de que se lleve a cabo la entrega de los premios Oscar, donde ambas competirán en la misma categoría. Gracias a su participación en la aclamada cinta de Alfonso Cuarón Roma, Yalitza Aparicio fue nominada como Mejor Actriz, mientras que Lady Gaga podría recibir la codiciada presea por su actuación en A Star Is Born. Durante el tradicional almuerzo para los nominados, Yalitza Aparicio y Lady Gaga sorprendieron a sus admiradores al saludarse con un afectuoso abrazo, mientras se manifestaron mutua admiración con la ayuda de una traductora. En el evento, organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y que tuvo lugar en el Hotel de Beverly Hilton en California, Yalitza utilizó un impresionante atuendo Prada y Lady Gaga lució un exquisito vestido blanco Louis Vuitton. A mediados de enero, Lady Gaga ganó el Critic Choice Awards como Mejor Actriz, categoría en la que también estuvo nominada Yalitza Aparicio, por lo que algunos internautas especulan que también podría llevarse a casa la preciada estatuilla. Sin embargo, no fue la única sorpresa del evento, pues la intérprete de Cleo también tuvo la oportunidad de saludar al estadounidense Bradley Cooper, quien se acercó a la oaxaqueña para estrechar su mano y expresarle su reconocimiento por haber logrado la experiencia que vive actualmente. Yalitza Aparicio no dudó en expresar su emoción por la increíble experiencia que vivió al lado de tantas estrellas. Estoy con muchos nervios desde que está pasando todo esto y no me los puedo quitar, pero me hace muy feliz conocer a estas personas y tener estas experiencias. Ver a tantas celebridades aquí sentadas, comiendo y tan casual, es increíble. Con información de El Debate, La Verdad y Excelsior Foto, La Vanguardia, sin embargo, Twitter, arroba lgs barra baja media, e Instagram, arroba e online latino. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.